Más que nada quiero destacar que la cuestión de que hice una película sola, sin nada, y me parece que es interesante pensar hoy en día por cómo se hacen las películas o cómo se suele filmar en Latinoamérica incluso o más en Europa, que a veces para hacer una película no es necesario todo lo que se cree que es necesario para hacer una película. Una película puede ser buena con una persona, con una cámara, con dos personas, con una cámara, con tres. Y me parece interesante pensar que el cine tiene una cuestión, como una faceta muy pública, pero el cine también puede ser un acto privado. Valeria Fernández, de la Universidad del Cine, directora de A Quién Corresponda.